Hola familia, soy María Queijo y soy la profesora de baile moderno desde estos días desde casa. Los días anteriores estuvimos haciendo diferentes corios y hoy vamos a hacer una nueva, además de calentar como siempre y estirar que es súper importante a la hora de bailar y de hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con el calentamiento y después os explico la coreo, que esta vez se llama la cintura y es de Álvaro Soler, por si queréis buscar la canción para practicar luego vosotros solos. Así que nada, ya vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Giramos! ¡Y así ya nos sale bien! ¡Vamos a intentar hacerlo manteniendo el equilibrio! Cambio. Y cambio de lado. Y el otro. Si nos caemos nos apoyamos. Cambio. A ver si no me caigo yo. Rodillas Giro Cambio Ahora primero una Hacia afuera y luego la otra Y cambio dentro Usa tu poco Y carrera Y solo un lado Al otro Y adelante, atrás Más rápido Y giro La lazo Y justo y hombros, arriba y abajo Y uno y uno Y atrás Y adelante Y ahora muñecas, giro A la otra Subo un brazo Y vuelvo Y ahora Y ahora, adelante y atrás Y cabeza Y giro Y giro Muy bien Muy bien, vamos con la coreo Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora